Tu tienes una tabla juguete, cuida si mi bloque te mete En la calle joseamos el billete, pa los chukibobos tenemos el chupete Tu tienes una tabla juguete, cuida si mi bloque te mete En la calle joseamos el billete, pa los chukibobos tenemos el chupete Frenamos violentos, me viste en tu bloque y se te fue el aliento Si me hablan de guerra saco el armamento, mi coro está ready esperando el momento Tengo las 40, cocino en cuchara, vivo de la venta Sumo y multiplico, la cartera aumenta, menores te indican, a veces te orientan No hablen de mujeres que tengo un bultel, si tu quieres merca, tírala al castel Si hablan de soldados yo tengo un cuartel, no están al nivel Están también las que hablan, dicen que dan tiros, no tienen ni tabla Si quieren problemas mi gente es en diabla, tu jeba me tira, quiere que las abra Pa' todos estos muchachos se acabó el recreo Son todos fariseos, tiran con las dos y suena como un peo Con la cruz de ustedes que yo me vacío Con los palomos no soy simpático, tú te hablas bolitas de plástico Fumateta te pone asmático, llegan los negros oye que es fantástico Todos vengo los que son fanáticos, cuando hay problemas se vuelven dramáticos Di que estás metido en el tráfico, y eso huele a goma neumático Te digo algo clásico, ten cuidado con mis negros maniáticos Ellos sí que son problemáticos, no te creas que yo soy simpático Se fue en la mitad de me llena el dinero, no paro tranquilo siempre en un juidero Todo lo que joseo junto a mi guerrero Tú tienes una tabla juguete, cuida si mi bloco te mete En la calle joseamos el billete, pa' los chukibobos tenemos el chupete Tú tienes una tabla juguete, cuida si mi bloco te mete En la calle joseamos el billete, pa' los chukibobos tenemos el chupete Si tengo que hacerlo lo hago, mani no hago bulto, si jalo no amago Los freno en su bloco y se volvieron gagos Ripelo difunto, pa'l suelo tres tragos, mi gente son necias Pa' todos estos tecatos tenemos la esencia Si hablan de problemas pierdo la paciencia, mejor tense moca, nos damos avertencia Te volvieron belga, corta de chota estaba atrás de la celda La traición se recuerda, tu opinión no me importa como hace su mierda Tu jeba está enferma, de cómeme lo que tengo abajo la pierna Ella no se gobierna, pero este negro va a entrar por esa caverna Tú tienes una tabla juguete, cuida si mi bloco te mete En la calle joseamos el billete, pa' los chukibobos tenemos el chupete Tú tienes una tabla juguete, cuida si mi bloco te mete En la calle joseamos el billete, pa' los chukibobos tenemos el chupete En la calle joseamos el chupete, pa' los chukibobos tenemos el chupete Chau 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 Gracias por ver el video.